Los ministros de cultura del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica firmaron este jueves un plan de acción sobre cooperación cultural en una reunión celebrada en la ciudad septentrional china de Tianjin. Los titulares de cultura además se comprometieron a sumar esfuerzos para fortalecer los lazos culturales. Veamos los detalles. Durante el segundo encuentro de ministros de cultura de los BRICS, celebrado en la ciudad china de Tianjin, los ministros de cultura del bloque rubricaron un plan de acción quinquenal para la implementación del acuerdo entre los países miembro de los BRICS para la cooperación en el ámbito de la cultura. El ministro de cultura de China, Luo Shugang, destacó en su discurso de apertura que un deseo compartido por todas las naciones del grupo es buscar un terreno común en lo que respecta a los valores culturales, al tiempo de respetar plenamente la diversidad cultural. El diálogo intercultural desempeña un papel importante para sentar un fundamento social sólido en la cooperación del grupo BRICS, así como para promover el entendimiento mutuo de nuestros pueblos y para fortalecer sus lazos amistosos. Durante la conferencia, los representantes de Brasil, Rusia, la India y Sudáfrica también abordaron su cooperación a futuro. El ministro de cultura de Rusia, Vladimir Medinsky, por su parte resaltó que la colaboración en este campo puede servir para acercar a los pueblos de los países BRICS. Mientras contemos con más proyectos de esta clase, los pueblos de nuestros países se comprenderán mejor. Entretanto, el ministro de cultura de la India, Mahesh Sharma, resaltó el éxito de la película India Dangal en China y manifestó su esperanza de que más expresiones artísticas de su país puedan llegar a esta nación. El grupo de los BRICS también estableció asociaciones de bibliotecas, museos, galerías de arte y teatros infantiles. Esto con el objetivo de alentar a las instituciones nacionales a quien tablen intercambios, ya que aprendan las unas de las otras mediante exhibiciones e intercambio de información. Las galerías de arte a nivel nacional de los cinco países se darán cita en Beijing en el primer semestre de 2016 y durante este evento también habrá exhibiciones y conferencias. Al cabo del encuentro, los ministros de cultura del grupo de los BRICS asistieron a una gal especial en el Gran Teatro de Tianjin. Allí presenciaron un espectáculo con canciones y bailes típicos de cada país miembro. Entre estos números destaca una danza basada en el tema folclórico chino jazmín y una interpretación de Kung Fu. La primera conferencia ministerial de cultura de los BRICS tuvo lugar en Moscú en 2015. Después de esta cita en Tianjin, el evento se celebrará cada año y su próximo país anfitrión será Sudáfrica. CGTN en español.